Bendecido año, lleno de fe, optimismo y amor para construir y renovar esperanzas. Le pedimos al Padre Creador que este segundo laxo que vamos a iniciar sea de sabiduría y responsabilidad para nuestro aprendizaje. Iniciamos la unidad 5. El matrimonio, unión conyugal, es una institución social fundamental que se une por amor. Se involucra a dos personas físicas y naturales. El matrimonio es al mismo tiempo una figura legal, una ceremonia social y religiosa, una entidad cultural y tradicional. Es decir, que por matrimonio podemos entender distintos tipos de conceptos, sociales, culturales y legales, dependiendo de la tradición específica de una sociedad. El matrimonio comenzó con los modos en que las culturas antiguas celebran y formalizaban la unión de los reyes nobles. El matrimonio nació en la antigua Roma. Su nombre era Matrimonium y estaba sujeto a ciertas leyes. Fue asimilado por la naciente cultura cristiana, en la cual se convirtió en un vínculo cristiano. Se convirtió en un vínculo sagrado celebrado por Dios y conforme a ciertos ritos provenientes del Antiguo Testamento, es decir, de la religión judía. Así surgió el matrimonio civil, que permitió casarse a personas de religiones distintas por ley eclesiástica. También fue posible el divorcio, que permitía la interrupción del matrimonio, aunque la Iglesia tardó en reconocerlo por sus votos matrimoniales. Son hasta que la muerte nos separe. Recientemente surgió la necesidad del matrimonio igualitario dependiendo la legalización de cada país, tipos de matrimonio religioso y matrimonios civiles. El divorcio es el acto legal de interrupción del matrimonio, es decir, la separación legal que disuelve la comunidad conyugal. La comunidad de bienes creada por el matrimonio se realiza acorde a la ley jurídica. Para saber más del tema debe leer y ver el video para realizar la actividad. Próxima clase, la soberanía. Gracias. Gracias. Gracias.